El 66% de los entrevistados dijeron que les afecta el agua potable, ante lo cual Quiñones expresó. Trece pozos que van a estar habilitados, que van a poder darle a la ciudad de Guatemala ese abastecimiento que no se tuvo en este verano y que se va a tener para el verano del año 2020. Con esto son 700 litros por segundo que se van a incorporar dentro del sistema. 700 litros por segundo es bastante agua, lo que hemos perdido y lo que se necesita son 500 litros por segundo, vamos a tener 200 litros por segundo más. Trece pozos que están en el proceso de recuperación, de perforación, de los cuales ya cuatro entran a funcionar este mes y el resto gradualmente hasta diciembre de este año. Que del 2020 al 2024 tengamos la incorporación de un segundo acueducto. Este segundo acueducto nos va a permitir traer mil litros por segundo más. Prácticamente con estos mil litros por segundo más, gradualmente en los próximos cuatro años, de 2020 a 2024, vamos a poder abastecer todo lo que es la demanda nueva, el crecimiento de la población. Mientras que el 68% de los encuestados dijeron que tienen problemas con la infraestructura. En la infraestructura de ciudad hoy estamos apuntándole al desarrollo de pasos a desnivel, al desarrollo de banquetas como la que ustedes están viendo el día de hoy acá, centrales de transferencia y por supuesto en el área de los mercados, mejorar la infraestructura de servicios dentro de lo cual se impactan los mercados y por supuesto todo lo que tiene que ver con que esta ciudad siga siendo el motor de la economía del país. Otra de las preocupaciones de los ciudadanos es el transporte público, ante lo cual el candidato Quiñones expresó. El ampliar el transmetro es uno de los esfuerzos sobre los cuales tenemos planes y acciones concretas. La línea 7 que ya se va a entregar, la línea 15 que estaría llegando a la zona 15 al bulevar de Vistermosa y esto estaría iniciando el año entrante. La línea 5 que iría a Jardines de la Asunción que impactaría también el esfuerzo de movilidad de toda la zona 5 dentro de los proyectos para el año 2020, la ampliación a la zona 3 del transmetro. El Metroriel ya tiene estudios de factibilidad que han sido presentados, la Municipalidad de Guatemala ya tiene el derecho del uso de la línea del tren para poder implementar el Metroriel y estamos apuntándole a que el 2020 sea el año donde se puedan hacer las gestiones para que puedan haber un concurso público. El aerometro que es otro modelo de transporte que no solo es novedoso, es usado en otros países y en Guatemala está próximo a que sea una realidad como parte de los proyectos y programas de transporte de la ciudad. El 57% de los entrevistados señaló que el tráfico es uno de los problemas que debe resolver el nuevo alcalde. Esta es la propuesta del candidato Quiñones. Hoy estamos en ejecución de cuatro pasos a desnivel, que más que sean cuatro pasos a desnivel son cuatro nudos de tránsito y tráfico vehicular. Hemos implementado un reglamento de vivienda de interés social también para que impacte de esa manera el tránsito y el tráfico acercando a las personas al lugar a donde viven o a donde trabajan. El propósito es que dejemos nuestro carro y utilicemos el transporte público para movilizarnos de un lugar a otro en la ciudad y eso ya está en marcha, está sucediendo con la ampliación del transmetro, con la incorporación a mediano y a más largo plazo del área metro y el metro riel. La seguridad de los vecinos es otra de las preocupaciones que mostró este estudio de opinión. Ya al día de hoy convocado a la Comupre, que es la Comisión Municipal para la Prevención de la Violencia y la Inseguridad. Nosotros y lo nuestro desde la municipalidad es la prevención. Y desde el lado de la prevención, trabajar al lado del Ministerio de Gobernación para poder darle a nuestros vecinos mejores condiciones de seguridad. Tenemos al día de hoy organizados 850 comités de barrio y cocodes, que al mismo tiempo son la organización a nivel de barrio que se preocupa por el desarrollo del barrio, por el desarrollo de lo cotidiano, que impacta directamente la inseguridad. Desde el momento en el que ya tenemos esa organización hemos logrado tres resultados muy importantes. Uno, hemos hecho cambios de iluminación incorporado, también más iluminación y segundo, cámaras en el barrio. Y con la incorporación de la iluminación y las cámaras, el tercer esfuerzo que se ejecuta a nivel de los barrios es la recuperación barrial. Las banquetas, los parques y con esto la vida barrial, que salgan los vecinos a convivir en el barrio. Cuando los vecinos salen, cuando hay personas, familias caminando, conviviendo, la inseguridad gradualmente empieza a alejarse.